El saludo a los tabacuchales, ¿sabes cosa así? ¡Oyelo! Desde a mi casa hay un tamarindo, donde los palomas construyen su nido. Aquí el palomo canta su paloma, mientras la paloma aburruca el nido. Al pasar algunos días, su palomito vieron nacer, sus padres bien preocupados a ver qué nombre van a poner. Su madre dijo Juanito y el papá contestó muy bien, y juntos lo cobijaron el muchachito y canta muy bien. Ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Vente a mi casa hay un tamarindo, donde los palomas construyen su nido. Así el palomo canta su paloma, mientras la paloma aburruca el nido. Han pasado algunos días de muchachito y sigue cantando, con su madre que lo acompaña, como a Juan Pacha su muchachito. Enseña a Juanito, entre las ramas del tamarindo, a brincar y a volar solito, y todos juntos cantan bonito. Ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Han pasado algunos días de muchachito y sigue cantando, junto a su madre que lo acompaña, como a Juan Pacha su muchachito. Enseña a Juanito, entre las ramas del tamarindo, a brincar y a volar solito, y todos juntos cantan bonito. Ay Juanito, ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Ay Juanito, ay Juanito, no te vayas a caer, ay Juanito, ay Juanito, ¿por qué te puedes perder? Ahí está, en el peonito de Nachito. ¡Por eso! ¿Y cómo lo baila la señora Patricia Mesías? ¿Estamos a escuchar en San Luis Potasí? ¡Azulero, azulero, azulero! ¡A ver, pibes! ¡Ándale, pibes! También nos vamos, es culpa pata, ándale maestra María Elena, para que lo bailes. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Le picó una cucaracha a mi costo Juanangulo y se vio de gravedad porque le picó en el... ¡Ay, maldita cucaracha! Donde le vino a picar, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Donde le vino a picar, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Se le subió en el zapato y de ahí se fue el toillo De ahí se fue el toillo a la canilla y llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo y le llegó hasta la panza De la panza se fue el pecho y del pecho se fue el hombro En el hombro se dio vuelta y se baja por la espalda De la espalda a la cintura y se baja otro tantito Lo maloco disimula porque le pico en el zapato Donde le vino a picar, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Donde le vino a picar, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Lo llevamos al doctor, pero andaba de cuelga Y le dije a Juan Anulo, aquí te llevo la Ay, maldita cúcaras, donde le vino a picar Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Ay, maldita cúcaras, donde le vino a picar Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Se le subió en el zapato y de ahí se fue el tobillo De el tobillo a la canilla y llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo y le llegó hasta la panza De la panza se fue al pecho y del pecho se fue al hombro Y del hombro se dio vuelta y se baja por la espalda De la espalda a la cintura y se baja otro tantito Lo maloco disimula porque le pico en el Ay, maldita cúcaras, donde le vino a picar Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Ay, maldita cúcaras, donde le vino a picar Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Ay, 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 ay Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Y como lo bailan las chicas se llaman del rey Para Ismael y Veno, allá en San Pedro con Isla Y como lo bailan las chicas se llaman del rey Ay, maldita cúcaras, yo la tengo que matar Cuando te notas y me dejas de hablar, siento que todo va a acabar Cuando te notas y te apartas de mí, me duele tanto estar así Estoy tan enamorado y dejarte que nunca podré Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber Que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer Yo se los conto, me están matando Cuando te notas y me dejas de hablar, siento que todo se va a acabar Tú se los haces, te estás pensando Que no te quiero pero sabes mi amor, que yo te amo Los Cholos No vamos, no vamos Es por Tlacorula, Chicotevec, Veracruz Allá en San Juan Espinal, un saludo En las placetas, en las puentes ¡Más bueno amigos! ¡Santos Piotilde! Allá por Cerro Botica ¡Tantoyuca ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo prendí una vela a San Bernabé Y que me ayudara a conquistármela a usted Yo prendí una vela a San Ramón Y que me ayudara a llegar a su corazón Si lo llego a lograr, me quisiera casar Mas no tengo dinero, tampoco sé trabajar Pero no cabe duda que al no ver más que hacer Rasco el ombligo alguna para dinero tener Me estás pidiendo poco, porque estás rastero No importa que me digan que yo soy un poquitero Me estás pidiendo poco, que más quisiera yo No importa que me digan que un poquitero soy yo Eso es lo que yo quiero Que me toque un buen fuero Que a pesar de bonita tenga bastante dinero Otro favor quisiera, aquellito de veras Que cuando yo me case no me toque tener suegra Me estás pidiendo poco, porque nada más quiero No importa que me digan que yo soy un poquitero Me estás pidiendo poco, que más quisiera yo No importa que me digan que poquitero soy yo Otra vez Me estás pidiendo poco, porque nada más quiero No importa que me digan que yo soy un poquitero No importa que me digan que poquitero soy yo Me estás pidiendo poco, porque nada más quiero No importa que me digan que yo soy un poquitero Me estás pidiendo poco, que más quisiera yo No importa que me digan que poquitero soy yo Y ahora sí, y ahora sí En el saborcito Desde San Francisco, Chonta, Veracruz, para ti Cielo, cielo Azul Adelio Vani Haz el salud Mandy Cecilia كونゴza Divino Chalupa Hostal Chalupa Cabela, cabela, cabela Allá por el paluco Diga, ya, coño, lo manda para salir por tu ti Se va